Porque cuando nosotros nos metimos a hacer este proyecto, nos nos dimos cuenta de algo. Una palabra que dice ahí, y que se llama sistema. Cuéntenme ustedes, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Sí, ¿qué es un sistema? Todos lo hemos visto, ¿no es cierto? Sabemos lo que es un sistema contable, hay una cosita ahí que ponen unos datos, ¿no es cierto? Hay un inicio, hay un proceso, y sale una información, hay un resultado, ¿no es cierto? Y si es que eso ocurre, le llamamos sistema. Ah, perfecto, ya está ahí, está genial. Ahora bien, ¿cómo hacemos que eso vaya en la informática para solucionar el problema de la gente? Y el problema que teníamos aquí, como primera cosa, puede ser que la gente era del sector accesalmán. Y les pregunto una cuestión, ¿los accesalmán, están obligados a llevar contabilidad? No. Segunda pregunta, si no están obligados a llevar contabilidad, ¿quiere decir que no la necesitan? Sí la necesitan. Muy bien, perfecto. Tercera pregunta, ¿a cuántos artesanos creen ustedes que les interesa tener un contador para que les lleven la contabilidad? Ninguno. Ay, hoy, ¿cuál? Quiero comentarle a Pablo que esta situación es la que hemos vivido nosotros al hacer este proyecto. Porque ¿saben qué sucedió? Que en investigación no había información de dónde sacábamos información. Y era ahí cuando nos pudimos ayudar y ahí salieron las primeras lágrimas porque nos dimos cuenta que en teoría estaba lindo y que a la práctica estaba súper complicada. Así que empezando por ahí, señor Julio, de esas grandiosas ideas que suelen pasarnos en la universidad, que a la regulación, porque ¿saben qué sucedía? Que me di cuenta que solo desde economía, solo desde contabilidad, no íbamos a poder generar el sistema que la gente necesitaba. Porque nos hacía falta un conocimiento. Y el conocimiento de programación no lo teníamos. ¿Pensarán ustedes que luego nosotros nos íbamos a poner a seguir una carrera del sistema? Por supuesto que no. Así es que hicimos un pequeño laboratorio que lo llamamos nosotros vinculación con la sociedad. Eso es lo que hacemos en la vinculación. La vinculación es el laboratorio de la investigación. Y ahí entramos con 17 estudiantes de la carrera de software en la universidad para que ellos nos ayuden a generar el sistema. Y después, ¿qué pasó? Que al inicio los estudiantes estaban motivadísimos. Decían, no, genial, yo voy a hacer el sistema. Qué lindo, está hermoso, hasta que llegó. ¿Y cómo crean eso de los costos? Pero yo no sé contabilidad. Y ahora, ahí es donde tuvimos que hacer un proceso interdisciplinar. Y salirse de la parte de los estudiantes y aprender contabilidad a los estudiantes que ya se iban a graduar. ¿Qué es que no fue fácil? Imagínense cuántos años están ustedes aprendiendo contabilidad. ¿Cuatro, cinco, seis años? ¿Quiénes? Y esta es más mentira. Pero hay muchos años aprendiendo contabilidad porque no es sencillo. Y después otra cosa, a la contabilidad que más terror que tenemos, es a la de costos. Es libre, es horrible. Una cosa de esas que no, me repito, la carrera es de la economía, pero no es el tipo de costos. ¿Qué es feo? Bueno, ¿quién tenía un receso a los estudiantes de software? ¿Y saben qué sucedió? Que los estudiantes de software se adaptaron. Tomaron clases, Marielita amanecidas, dando clases, y dada amanecidas, dando clases, esos estudiantes amanecidos aprendiendo contabilidad de costos. Entendiendo lo que es un debe y es un haber, que si para nosotros no está difícil, imagínense para ellos. Pero bien, ¿saben quiénes fueron los que no se adaptaron? Adivinen. No, ¿por qué no tenemos el economista todo ahí? Los estudiantes de contabilidad. ¿Sabes qué pasó? Y les cuento esto, chicos, porque quiero que el día de hoy ustedes se lleven, aparte de esta ponencia, pues se lleven una versión de vida. Verán, el ego nos hace años. El ego es muy mal complejero, el ego tiene que ser educado, porque nosotros pensamos, lo sabemos todos, y que más allá de eso, que aprendemos nada más que aprender, estaremos muy complicados en la vida profesional. ¿Y saben cuál es ese defecto? Tan grande que tiene el contador, que claro que produce el miedo, pero no quieren salir del cuadro. No quieren salir del cuadro. Por eso hoy, esta es una disrupción de su vida normal. Hay que aprender a salir del cuadro, y saber que la contabilidad sigue siendo un camino, y una ciencia en construcción. Y que no está todo bien. Si no, ven y díganle al aire sí. Es bueno, lo que es el aire sí, ¿no es cierto? No es cierto, sí, no es cierto. Es quien hace las normas. Díganle, ya está todo dicho, no digamos que tienen más normas de información, sino así. Ya no las cambiemos, ya están todas bien así. ¿De dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, ¿por qué no? Porque la sociedad cambia. Y mis queridos estudiantes, lo que era esta sociedad y la empresa, vean desde la pandemia, a lo que pasó en la pandemia, y a lo que es hoy, es totalmente diferente. Y si la contabilidad no es capaz de adaptar a ese cambio que está siendo bien rápido, entonces, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar estancada, no la vamos a seguir adoptando, aceptando como que fuera, no había una ciencia, la dejamos en disciplina. Y no le vamos a adaptar sus necesidades. Y es ahí que esto es un buen caleo para los economistas también. Porque ustedes saben que los economistas no valen de la contabilidad para poder hacer indicadores. Si no hubiera eso, no pudiéramos sacar un cifre a las puertas nacionales, no podríamos sacar el cifre. Así es el cifre. Entonces, de estas cosas, que van a estar en la práctica, desde un vector, que es un vector prácticamente primario, como los procesanos, pues tuvimos que hacerlo por medio de este proyecto de vinculación. Y en este proyecto de vinculación, pues buscamos hacer algunas cositas, ahí quizás soñando bastante, pero entre ellos nosotros dijimos vamos a cambiar paradigmas. Y no queremos repetir lo que ya está. Queremos cambiar ese paradigma en cuanto a la forma de llevar el proceso del costeo, que era totalmente físico, para que la gente tenga un sistema, tenga una APC que esté en su celular. Y si consome que echa esa APC en este celular, puedes saber cuál es el precio rentable de ese celular. Pero no es triste, como ya está genial, ahora hablamos de uno. Es ahí donde los estudiantes del sistema nos ayudaron, aprendieron contabilidad, quizás no son expertos, obviamente, porque es muy poco el tiempo, pero hicieron un sistema que nos ayudó a innovar. Y esta innovación ayudó a crear el rendimiento y de esa manera, pues esa matriz productiva que sigue existiendo se fortalece. Desde algo pequeño, que es aquí en la historia. Y luego con esto, en un inicio con los entrenadores, queríamos hacerlo con todos los productos artesanales. ¿Y sabes qué resultó? Que cada vez que los estudiantes del sistema nos decían que el proceso de goceo de esa olla de barro versus de esta ceja no es lo mismo, y nos toca hacer otra programación para eso, entonces no resulta fácil. Y a la final, de algo que teníamos así, lleno de productos, llegamos a tener uno solo, que era la ceja. Y de esa ceja, a mi canal, podré llegar a la ceja que en sí ya tiene el barrio. Entonces se dan cuenta que todo lo que estoy haciendo es por nosotros vemos en realidad cómo se extiende y generamos sistemas. Así es, ¿qué ecosistemas que ustedes han aprendido a manejar desde el día que entraron a la universidad hasta hoy? Pues no es un sistema que se crea en las noches de la mañana. Y definitivamente, por eso que ustedes se encuentran que hay muchas versiones, ¿verdad? Y eso sigue actualizando, porque la realidad sigue cambiando. Entonces, y esta vinculación nos ayudó a tener a nosotros como que unas mesas. Y entre ellas dijimos, bueno, vamos a ayudar a un grupo de chicos que habían ganado conmigo desde la macroeconomía. Bueno, microeconomía había todavía en este tiempo. Y ellos entraron en micro macroeconomía conmigo aprendiendo a leer. Sí, a leer. Y luego aprendieron a escribir. ¿Y en amplio forma, ¿ocierto lo aprendieron en la escuela? No, les cuento. No se aprenden en la escuela. Si ustedes creen el día de hoy que saben leer y saben escribir, pues les cuento algo más disruptivo. si eso fuera cierto, no necesitaríamos estar aquí en la universidad. Sería muy sencillo porque captaríamos todos de uno. Y no somos tan capaces porque no tenemos extra experiencia de la escuela. Este grupo de estudiantes que eran ocho alumnos vinieron conmigo desde el segundo nivel y cuando estuvieron en este nivel que ya estaban listos para esto dijimos la hacemos artículos y listos. Estos chicos se fueron a campo. Ellos son los que levantaron esa línea base de donde existían. De hecho, si ustedes buscan en internet van a encontrar esa información porque en eso no está sin ningún otro lado con información secundaria. Esto es de la base del día de hoy. Y ellos son los que encontraron esa información. Entonces, ¿de dónde pasemos? De ochocientos treinta y un artesanos que se han registrado en una junta que se llama Junta de Recuerda del Artesano que es a nivel provincial. Y que esa junta de ahí tiene dividido en muchos diarios de ustedes de ahí. Diarios de maestros de la artesanicos, diarios de maestros castres, panaderos y otros de los que están con afiliaciones menores de 50 de farm que los tenemos en esta parte de acá porque son afiliaciones múltiples. Pero esta fue la línea base que no existía y que hay objetos muy importantes porque si no hay de dónde para recibir ningún proyecto ni de investigación ni de simulación que no aún de inversión se puede realizar. Entonces, todo hecho de haber realizado esa línea base ya era para nosotros un producto que no fue fácil porque los chicos tuvieron que ir a hacer en campo toda esa información y allí concluyieron que dentro de esa línea base se podía hacer en un gremio de 18 mucho acertarnos ese estudio. Y eso fue lo que se hizo ahí. Algo pasa en la computadora. Y eso fue lo que se hizo ahí en el gremio de la Unión Nacional de la Victoria. Algunos quizás lo conocen, que algunos quizás también están allá en el Pugilí y conocen ese ley. Así nos representan el 2.16% del total de los afiliados y sin embargo ahí fue donde nos dieron la carta abierta para poder ingresar y reivindicar y contarnos cuáles son los procesos de producción que involucran a ser la teja. Y créanme, no fue fácil llegar a la gente, preguntarle ¿cómo se hace toda esta teja que usted tiene aquí? Pues no, de entrada les digo la gente no les va a responder y de entrada les digo el mismo que están por esa competencia y quizás están con hermanos o primos y se consiguen y es muy difícil ingresar a esa calle que quizás todos aquí conocemos que es la historia es difícil que les haje información a la persona incluso si te ven tomando una foto ya te ven a cómo así te va a comprar entonces esa situación si la vivieron nuestros estudiantes y tuvimos que hacer otra cosa para que la gente nos quiera dar información así es que ¿qué fue lo que nosotros hicimos ahí? Ustedes ven los resultados alcanzados del punto 4 ¿verdad? Ahí habla sobre un curso virtual bueno se nos ocurrió crear una capacitación virtual que le llamamos un curso masivo por eso es un curso MOOC y se llamó expertos en emprendimiento online de entrada les digo cuando creamos este curso pensamos que íbamos a tener entre 100 siendo muy optimistas ¿no? a 200 personas y dijimos pues esto sería genial pues después que tuvimos 1400 personas inscritas y era una locura tener tanta gente y aprender cómo manejábamos ese cúmulo de gente que ni siquiera estábamos preparados en la universidad porque no pensábamos que la gente en realidad quisiera capacitarse en esto y peor todavía de manera virtual bueno les cuento que no todo está en color de rosa si hubo la capacitación nos hicimos estrellas de la televisión grabando todas las clases hicimos ahí unas grabaciones científicas aprendimos cómo hacerlas aprendimos a leer el teletron de los profesores aprendimos a ser casi presentadores de televisión haciendo los cursos y esa parte estuvo bien bonita genial pero ¿saben qué pasó? que el curso a la gente no le pasó y en esto yo siempre soy sincera y ¿saben por qué mi razón? porque no hay seguimiento y cuando no haces un seguimiento de la gente pues simplemente no le dejas entonces como ya vimos que eso estaba sucediendo pues pudimos idearnos otra alternativa y en esta otra alternativa pues incluimos a más de 200 estudiantes en vinculación y ojo que la primera vinculación dijimos que van a ser entre 10 máximo 20 y terminamos teniendo 250 estudiantes ¿qué hicieron estos chicos? seguimiento empezaron a llamar empezaron a buscar empezaron a ver a la gente empezaron a ir a buscarle a la gente a decirle ¿qué fue con este curso? ¿lo hiciste? ¿no hiciste? ¿cómo se fue? y la gente empezó a responder y de este curso con este curso pues nosotros logramos que la gente primero abra el curso porque ojo chicos muchos se inscriben y poco abren poco con los que abren el curso y quizás mucho nos ha pasado aquí que compramos un curso y luego no tenemos tiempo entre comillas no tenemos tiempo que se atifiquen el curso de siempre para no abrir el curso o pensamos inconscientemente que con inscribirte en el curso pues ya tienes el conocimiento no porque si no lo leís y no hiciste y no practicar que no vas a saber eso es un video sencillo y llegamos a la conclusión que la gente a nivel de muchos acá no estaba preparado para este tipo de modalidad virtual porque las plataformas como las tenemos acá pues no están en el curso el libro de seguimiento in situ y los estudiantes fueron quienes visitaron a la gente y quienes hicieron todo ese apalanzamiento y oh sorpresa empezaron recibiendo resultados ¿qué pasó entonces ahí? pues esto sacamos un libro este libro científico está inyectado con Latinx perdón con cero libros que es el primer libro que estamos sacando que es la administración financiera para aprender online en donde están todos los capítulos que nosotros tratamos en el curso y yo objeto en acceso entonces es la lista un artículo científico que relacionamos a la invitación en el artículo que hicieron en los de lo poco nos centramos a finanzas sostenibles porque nos dimos cuenta que esa era una necesidad y de ahí sacamos un artículo que está en el scopus 3 y ese es el artículo que yo le digo es estrella no tiene una invitación de scopus me cuento porque queríamos que salga rápido y porque ahí les estamos contando cómo hacer un sistema total es un artículo que es accesante que no lo existe porque recién en el escenario tiene muchas desgracias y solo con ese artículo tenemos muchísimas citaciones y ese artículo es uno de los artículos con el que se graduaron mis estudiantes que son quienes están ahí están en el cuadrado de la última falta y mi persona así que si quieren aprender cómo hacer un sistema contable tienen que leer el artículo tiene gráficas tienen figuras tienen todos los procesos para que alguien emule y nos diga que eso funcionó o no funcionó en México en Perú en Colombia en todo lado y saben qué sucede con esto que nos da esta invitación para que para que mostremos cómo es que se logra hacer este tipo de sistemas en zonas tan rurales y tan difíciles de acceder en los que están observando la información entonces este es uno de los artículos que no les voy a dejar acá la información precisamente esta de lista a Viviana a Marco para que les compartan y para que ustedes les motiven y por supuesto la información de todo esto también está en mi presente les voy a mostrar para que ustedes sigan y porque yo quiero que ustedes aprendan a hacer este tipo de cosas son cosas tan sencillas como incluso aprender o enseñar a la gente cómo se calcula un punto de clínica son cosas que quizás nosotros aquí no se entiendan la gente no la sabe porque primero no saben ni siquiera la importancia del frente ¿por qué es importante calcular una elasticidad por ejemplo los economistas donde están por ahí están ¿por qué es importante calcular la elasticidad de la demanda? a ver alguien que sale de los demás ya hay de tres se ha agachado pueden entender ¿por qué es importante la elasticidad? ah ya se fueron acá ya se fueron acá muy bien entonces miren para los donadores que si recibieron también esto de la elasticidad pues miren qué importante es saber hasta dónde puedes tú subir un precio y siempre hablamos de subidas de precios porque las bajadas de precios pues no son tan comunes pero subir los precios no es una decisión aquí tan sencilla y la elasticidad te va a ayudar a saber hasta dónde la demanda te va para que subas ese precio porque si no estás fuera de la recada este tipo de cosas por ejemplo llevadas a una práctica a la gente le van a servir muchísimo y eso es la ciencia en realidad mis queridos estudiantes las investigaciones no son para que se queden en las universidades las investigaciones son para que la gente use y de ese uso nos digan me funciona no me funciona o eso quiero mejorar así que les invito también a que ustedes nos sigan allá ahí van a ver los artículos también pueden encontrar en escudas google todos los artículos para que ustedes también puedan seguirlo para que los lean para que revisen la metodología que está ahí y ojalá para que las vuelvan a aplicar en esos lugares donde ustedes quieren ayudar a los demás y eso se trata ahí que siempre busquemos ayudar a los demás con el conocimiento que tenemos allá ok bueno eso es todo por hoy y espero poderles ver en otra oportunidad y que hoy vayan con esta notificación para que eso que están atreviendo en sus aulas lo lleven a la parte muchas gracias a todos vamos a ver vamos a ver si hay algún tipo de pregunta dentro del auditorio para hacerle a nuestra comunidad potente es que voy a darte la clave ¿hay algún tipo de pregunta? no hay ningún tipo de pregunta entonces nuevamente por favor le vamos a despedir con un fuerte aplauso y la gente con los siguientes de esta hora sí queremos agradecer a una amiga también de la familia de la Universidad de Ciencias Administrativas y Económicas que siempre nos acompañan en los procesos de formación tanto a docentes como a estudiantes gracias por este carisma gracias por este conocimiento y sobre todo por no ser la esquina como es cuando siempre hay que poder compartir para también poder recibir con este pequeño detalle yo quiero agradecerte ya hemos de hacer ya los correos explicados y correctos sin embargo con este detalle queremos reconocer este cariño que también tiene tanto como nosotros tanto que los potentes tanto que los estudiantes porque somos universidades fraternas hermanas no competimos sino que sumamos para el desarrollo de un mejor vivir aquí en la provincia de Cotopaxi en el centro de la vida Alisa muchas gracias y entremos en una próxima y vamos a terminar esta jornada con la última ponencia que está prevista para el día de hoy con el tema del séptimo tributario de empresas jurídicas que ustedes en la provincia de Cotopaxi la doctoría por el de los estudios y esto por el de Cotopaxi así que para el día de hoy vamos a dar la viejaría también a Mariela por favor fuerte aplauso para recibir la misma ponencia de la aplausos Gracias. Gracias. Somos un poco el exigen, demasiado exigen, y como somos demasiado exigentes, vamos a ser los mejores contadores y auditores, porque nuestro ego también es sumamente alto. Somos exigentes, somos competitivos, y el día de hoy quiero presentar un trabajo donde están involucrados ustedes. Muchos de los estudiantes que están aquí en Estadito están participando y fueron parte de un superproyecto de vinculación que está a cargo el doctor Davidito Moneda. ¿Sí? Entonces, el día sábado lo lanzamos, los chicos, como yo les digo a ellos, somos una máquina, y todo lo que nosotros vayamos a transmitir a las personas que están sentadas, miren, hoy estoy yo aquí, el día sábado van a ser ustedes, la gran mayoría de ustedes, frente a las personas que van a ser capacitadas por ustedes. Es el momento de lucirnos, es el momento de perder el temor, y como futuro, contadores, porque ahora nosotros somos vívidos, ¿no? Somos ahora los contadores, auditores, tributaristas. El que no sabe contabilidad, el que no sabe los aspectos legales y el aspecto tributario, no es un buen contador. Y es más, ahora nosotros, auditores, nos decían ir así, por favor, levante la mano, ustedes saben que es el día sábado. ¿Quién es? ¿Quién es? En inglés, nos encanta el inglés. ¿Ustedes saben? ¿Saben? ¿Es el curso? ¿Isabelita? International Accountant Standard Board. Miren, no se olviden, nosotros facilitamos las normas internacionales de información financiera, y que llegó aquí en Ecuador, en el 2008. Y les comento que el 24 de diciembre del año 2019, bajo decreto ejecutivo, en ese entonces del señor Lenín Moreno, manifestó y se dijo, señores empresarios, ustedes van a presentar sus estados financieros, sus primeros estados financieros, bajo normas internacionales de información financiera, NIF para PYMES, hasta marzo del año 2020. Pues nuestra presentación, nuestra primera presentación. ¿Qué es el caso de la cabeza a los impuestos inferiores? Y no es cierto, estos impuestos inferiores nacieron en esa transición del cambio de la contabilidad tradicional que aplicábamos aquí en el Ecuador, y ahora nosotros, y como buenos contadores, ya estamos y vamos a ser futuros profesionales donde decimos, vamos a desempeñar internacionalmente. Aplicamos ya en ninguno la presentación de los estados financieros. Pero eso va más allá. La competencia es muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Muchos contadores. Pero como ustedes, nadie, ninguno. Ellos tienen mujeres que tienen sus cabezas. Súper competitivos. ¿Sí? Y ahora nosotros somos una especie de aviso de abogados que nos dicen, ¿en qué parte de la ley? ¿En qué artículo? ¿En qué revolución? En la última década, los cambios en el aspecto tributario se han generado más de 14 ocasiones. Y como los contadores tenemos tanto que revisar, tanto que estudiar, y desde la academia, chicos 3 tienen mucho que desarrollar en sus tesis. Hay muchos temas de investigación. y nosotros, en conjunto con la Unión Ligal, Técnica del Corte Partido, que hemos organizado, empezamos desde el desarrollo y en el proceso de señalización de un proyecto donde se abarca el sistema tributario, los incentivos. los incentivos tributarios que a partir del 1 de enero del año 2022, muchos de estos incentivos estaban bajo el costo y se han dado el banco. Se han dado el banco. Y los que iniciaron antes del 1 de enero del año 2022, es decir, el 71 de diciembre, se quedaron en vigencia hasta que cumplen. ¿Qué es un incentivo? El incentivo que a mi profesora, el profesor le dice, te voy a colocar un 20 de calificación y el día de hoy si en la conferencia me da tu recumen, le estoy motivando a la reunión de armas. Es una motivación. Lo mismo, ustedes, de esta manera, ustedes, futuros contadores, le van a motivar a su contribuyente, a su jefe, al empresario, porque el contador no es el que solo genera el iroliario, los mayores, el balance de comprobación, los estados financieros. No vamos a ser un contador de ejercicio. Nosotros somos contadores donde el empresario, el empresario de 136 y le pregunta, ¿qué haré? Le puedo ayudar a tomar una decisión si nosotros les ayudamos a tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa que el contador viene y le presenta a los estados financieros y no le dice nada? ¿Para qué? Esto dice la ley. Podemos acogernos a ese artículo. Si usted no es un buen contador, usted no le va a asesorar a su contribuyente, a su jefe, y el jefe le va a decir, bueno, si el contador no hace libro diario, me presenta los datos donde alcanzo, no tengo cosas, pero eso no queda ahí. Esos contadores científicos, pero son pocos, porque ustedes son, de hoy en adelante, aquellos profesionales que van a tener ese valor agregado. A mí me gusta pagar poco impuesto, o no pagar impuesto a todos, pero no hay que evadir. La evasión es algo que va contra la conducta de ética del contador, pero sabían que para toda ley es la evasión legal, lastimosamente. Y nosotros tenemos que aprender a leer la normativa. En parte a este tema, nosotros tenemos un análisis con los profesores aquí en la universidad. Hemos trabajado para determinar qué pasó, por qué el Estado el límite de la ley de la ley del imputado interno desde el agregamento de la ley del imputado interno. Esos incentivos. O sea, mucha gente no aplicó. Los contribuyentes simplemente desconocían. O, ¿qué hay más al fondo de esto? Y también que hay arrasado en esa investigación. Que estos señores o esos sujetos pasivos desconocían. ¿Y saben por qué desconocían? Porque las personas que están atrás, que están superarse del escritorio o los contadores que están en el sector, jamás les manifestaron cuáles son los beneficios por tomar parte del sector hasta el jurídico. ¿Cuál es el beneficio del sector artesanal? ¿Cuál es el beneficio del sector artesano? La tarifa es 0% de mi IVA. Ese es el beneficio que tengo por ser artesano. Miren, mi producto es tarifa 0% es el beneficio. Ese es el gran artesano de artesano. ¿Pero qué pasó este año? ¿Qué nos dijo el gobierno? ¿Aquí se acuerda? ¿Qué nos dijo? ¿Sabe qué? Ahora no todos van a ser ocupados. Yo no voy a decir yo al artesano, pero le voy a incluir a un régimen. ¿A qué vez me incluyó? Al rinfe. ¿Sí? A los emprendedores y a los artesanos les incluyeran al régimen y ¿cuáles hay problemáticas que tienen ahorita los señores? ¿Cuál es el problema o cuál es su miedo? ¿Por qué no se problema? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué miedo tiene? De pagar los impuestos. Pagar impuestos. No quiere pagar impuestos. No quiere pagar impuestos. Como no quiere pagar impuestos, tiene ese demor. Pero ustedes como buenos contadores vamos a invitar el horario. Porque ustedes solo viven con ventajas. No puedo no puedo tengo que separar, ¿no? Pero ustedes como contadores quieren decir señor contribuyente jefe vamos a ver lo bueno de esta situación. Vamos a utilizar estas herramientas que tenemos. Pero ¿saben qué? No podemos utilizar. Y el gobierno no puede aventar. Pero aquí está la academia para indicar, para manifestar y para dejar un escrito y decir señores de servicio de ventas internas, señor gobierno, aquí está la evidencia de que ustedes necesitan incluir nuevamente al sector turístico dentro de los mayores beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Con respecto el beneficio no se lo dejó el gobierno al sector turístico. Levante la manito y sabe cuál es el primer beneficio. muy bien. Al final lo voy a saber. El beneficio fue reducción de cuatro puntos menos en los doce días de señal. Imagínense, doce de cuatro puntos menos. Y obviamente tendría que hacer la declaración y tendría que hacer mi cálculo proporcional. ¿Quién no quiere pagar el ministerio? ¿Quién no quiere pagar? El segundo beneficio ¿Quién no quiere ¿Cuál es el segundo beneficio? No es porque no se equivocamos. ¿Qué estamos para? Bueno, les voy a ayudar. El segundo beneficio es que si el turista la empresa constituyente que está trabajando en el sector trae extranjero ¿Ya se acuerda? ¿Qué les dice? Si ustedes señores que forman parte de la actividad turística traen hermosas ideas extranjeras y hermosos ideas extranjeros que no han permanecido más de 90 días aquí en Ecuador les vamos a dar el beneficio que el paquete turístico sea el 0% y dentro de mi factor de proporcionalidad ocupe todo el valor y el dinero qué maravilla ¿no? ¿Qué otro beneficio tengo? ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otro beneficio todavía abogan la mayor parte de empresas que forman parte del sector turístico dentro del el código orgánico de la producción tenemos seis artículos seis artículos donde se me permiten perdón me permitían en el año anterior pero aún no siguen centros porque todavía no culmina distribución de cinco puntos menos ¿sí? en el caso del impuesto a la recta de diez doce y cinco puntos tenemos basados y cumpliendo con cada uno de los artículos que no los voy a numerar no los voy a decir porque no pasa tan bien sin embargo sí es un serio beneficio y dentro de esta historia es determinado qué es lo beneficio y lo beneficio utilizado qué pasa y cuál es el propósito de esta investigación que obviamente también tenemos servistas aquí tenemos cinco chicos servistas que están elaborando su trabajo de titulación con la universidad que necesitan todo para ti para poder manipularse que maravilla ¿en parte a qué? a este proyecto y este señor que dice nos habla sobre la teoría del recortamiento él nos habla sobre la motivación como nosotros somos contadores que nos encanta la teoría sobre ciencias contables nosotros vamos a aportar a la contabilidad a través de este proyecto donde vuelvo a repetir muchos que están y los dados que ustedes y el uno se lanza la lista ¿sí? el éxito es que esto sea aceptado que dejemos un documento y mantenemos que el sector jurídico merece seguir teniendo incentivos tanto de manera nacional como de manera regional ¿cuál es el incentivo de manera regional? nacional ¿cuál es el beneficio de manera local? normalmente señores del municipio nosotros pagamos el aporte ¿cómo pagamos las pacientes? ¿cuál es el beneficio por retribuir a la provincia? una capacitación un curso hacen un evento entonces ustedes son los motivadores de lo que va a suceder en este proceso de transformación y apoyan los estudios bien nosotros tenemos dentro de la agenda de la vida porque yo sé que están cantallitos pero sé que les va a servir de gusto a todos a todos ya viene la declaración ya viene la presentación de balance y sus profesores sus profesores están aquí y han estudiado tarea de los recúmenes ¿no? ojo miren nosotros tenemos 14 sectores priorizados y uno de los sectores que estamos estudiando porque luego nos vamos a lanzar al sector agrícola que es una motivación que tenemos y nos vamos a lanzar este proyecto para establecer el valor razonable de los productos que tenemos que hacer a por cierto desde el sector agrícola donde también vamos a hacer partícitos de eso tenemos el turismo ¿creen que el turismo va a acabar algún día? ¿o vamos a vivir del turismo de la vida? no no nos vamos a poder vivir que va a acabar algún momento ¿y de qué vamos a vivir? del turismo del turismo no yo creo que nosotros tenemos turistas con la carrera ¿no? y otros que sí que se están y están aquí y siguen de pie y muy fuertes porque van a acabar la carrera pero miren el turismo es un sector globalizado y queremos que siga como sector globalizado queremos que el gobierno nos dé esa potestad el turismo no se va a acabar los países ¿dónde es el muñal? ¿dónde es el muñal? Qatar ¿sabían que Qatar es una potencia a nivel del turismo? por ahí tenemos algo cerca que mucha gente ya se ha ido a visitar que es el quita de estos países de Dubai de Qatar ¿cuál es? Dubai ¿algún conocido que iba a Dubai que fue una maravilla antes de la pandemia? a la discoteca Dubai miren a la discoteca Dubai a la discoteca pero bueno sin algo de contenido ¿qué pasa? ustedes ustedes tienen aspiraciones de viajar ¿quién quiere recorrer en el mundo todo? y para esto tenemos que ser buenos profesionales para recorrer el mundo puede que de aquí en cinco años ustedes que vayan a Estados Unidos aplicar los impuestos la contabilidad y es un hecho muchos profesionales que están yendo de aquí tienen lo vulnerado pero tenemos que trabajar para eso y tenemos que leer mucho dentro de la ley de derechos de los tribunales interno reglamento de la ley de derechos de los tribunales interno ley de turismo artículo 5 reglamento tenemos dentro de las resoluciones tenemos la número 39 la número 10 de la NAC número 10 NAC número 45 NAC NAC número 5 me encanta de eso me encanta aprender lo que es la parte legal para defenderse Estos son los que están involucrados, estas resoluciones, estas normativas son las que forman parte de este estudio. Y esto nos permite poder ejercer la procesión de manera adecuada. Sin errores. Los contadores nos gusta que los mejores contos sean del libro, la imagen de los contadores de los contadores. Ni cero, ni cero, ni cero, pero este es el margen de los desmontadores. Por eso muchos no se llegan a tratar. Porque no les gusta cometer errores. Voy a ser muy breve. No quiero desresarles porque quiero que nacan las preguntas. ¿Sí? Necesito que ustedes me pregunten. Porque si ustedes no me preguntan, yo soy una persona que es un rojo, un pidora, que suelen decir. Yo quiero que me pregunten y yo quiero que dan por lo menos una o dos preguntas de ustedes. Bien. Dentro de la teoría del reforzamiento, porque ahora los contadores como que ya estamos a otro nivel, ¿no? Queremos que todo lo que tenemos en nuestra tradición matemática, computadora, ¿cómo se quede ahí? Ahora le estoy indicando a un personaje que es Freddy Esquiel, bajo la teoría del reforzamiento. Y nos dice la metodología del reforzamiento. Y esta es la parte medular de la investigación. En esta teoría nos basamos para que al final el Estado se dé cuenta que un contribuyente o un sujeto pasivo motivado le va a ayudar ¿a qué? a generar sus ingresos a tener su alta cristal gordita para poder solventar las necesidades. ¿Por qué creen que el gobierno tiene los presupuestos? El presupuesto nace ¿de quién? De el bolsillo del sujeto pasivo de las empresas. Si las empresas no pagan impuestos, el gobierno tendría menor ingreso a su alta cristal. Pero tampoco nos recobren los impuestos exagerados. Muchos exageraron el mundo muchos viajeron a España, a Estados Unidos y cerraron sus establecimientos. Tal vez y también por el nivel de inseguridad que tenemos aquí en el país. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Y ahora tenemos una gran estrategia que es el jurismo comunitario. Nosotros estamos haciendo la del estudio de la zona 3. Me dicen, por favor, en la provincia de Cotopaxi, ¿cuáles son los capacidades? Levantando la manita. ¿Qué es la zona que se hace? ¿Qué es la sensibilidad que se puede menos? La Laguna de de Llambo. Cotopaxi. Cotopaxi. El Parque Nacional. El Quirotoa. Ya ven, ustedes me saben. Pero han nacido esta idea de que los señores que le prestan a ustedes el servicio que le acompañan que le den en sus artesanías generen lo que se denomina turismo comunitario. Vosotros van a tener un liderazgo, van a tener rebajas de impuestos, al caer inversión extranjera mediante esa exposición de servicios. Es un ejercicio. ¿Sabían qué? ¿La empresa de sector jurídico también condiciona? Si yo condiciono con una empresa del extranjero, si yo condiciono y condiciono hace 2%, hace 2%, no pago y por eso. Si condiciono más de 2%, sobre la diferencia voy a pagar el impuesto. Bien, hay beneficios que no sabemos. ¿Cuáles son las actividades que forman parte de este sector? ¿Cuáles? ¿Otelé, ¿Otelé? ¿Otelé? ¿Restaurante? ¿Transporte? ¿Agencias de viaje y como intermediarios? Bien. Existe actividades que forman parte del sector turístico. Nadie le ha dado la importancia que tiene que darle al sector turístico. El fin de este proyecto es crear una página donde se brille la utilidad de otros países, obviamente, con sus estudiantes cada provincia que forma parte de la zona 3, sus atractivos y también los beneficios que tiene. Si ustedes personas naturales, sus beneficios a formar parte del sector turístico son tales. Eso no existe. Eso todavía no hay. Esa es la necesidad que tiene. Y eso es lo que nosotros vamos a dejar listo. Para que las personas del sector apliquen, utilicen esta página donde que muchos de ustedes van a ser partícipes y han de ver las fotografías de sus compañeros en la página, donde ellos van a entregar y van a abrirse en un momento institucional. A trabajar para que queden alto son las dos instituciones que son antivorotras. Miren, tenemos el método experimental, el reforzamiento positivo y el negativo. Tenemos conducta satisfactoria cuando realmente me motiva. Repito la acción. Tengo una realización, premio, un incentivo. Tengo de igual manera que en el tema primario y secundario valores que se van creando. ¿Quién quiere sentir motivado hoy? Levanten la mano. ¿Quién quiere sentir el qué? ¿Quién quiere sentir ¿Quién quiere sentir hoy? Todos. Ya. Entonces aquí tenemos el recanto y por ahí tenemos a dos profesoras que nos van a motivar como un 20. Sí. Bravo. ¿Ya ves esa motivación? ¿No? Sí. Les van a aproximar y les van a colocar ese 20. Ese 20 ustedes van a hacer el recome de esas exposiciones del día de hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya tienen ese 20? Miren, de esa manera al enamorado que le digan no. Ahí sí, ¿no? Tenemos dentro del aspecto negativo, la mala conducta, eliminar la acción y el castigo sanción. ¿Han escuchado ustedes hablar o saben ustedes que muchos contadores ya han perdido su licencia, es decir, que están presos por etapa, por el recorrido y por lavado de activos? No es un caso a ciegas. Muchos contadores a nivel nacional están en proceso están procesados. Ya tienen prisión. ¿Y saben por qué? Porque el contador es responsable ¿sí? Solidario. El dueño fue el que cometió el acto, pero el contador es solidario y también tienen en este caso castigo. Es la carta. A nivel nacional tenemos 18 casos de contadores que se encuentran ya, no están ya encerrados. Y que en el caso de los han escuchado de la UAC. Ahora los contadores tenemos la obligación de emitir un informe a la UAC. ¿No ven si ahora están controlando el tema de lavado de activos de la UAC? Y si usted, el contador es el que emite esta información, este informe lo hace mal, sancionado. Ahora sí, por favor, tenemos que tomar un empleo de las cosas. Muchos lo tomaron a la ligeras. Este informe que es obligatorio su presentación, a partir del próximo año ya tenemos que emitir el informe que ya los van a dar ustedes, ¿sí? Ya los contadores que van a indicar el tema del informe de la UAC. Ya es algo obligatorio. Nadie puede, los que estamos obligados tienen que hacerlo porque si usted, contador, nos dice de dónde salió esta cuenta, por qué, qué pasó con esta cuenta, por qué cambio de política, van a tener orden. No se olviden que ahora tenemos más control. Ahora también, como a veces no me gusta pagar, el ECEI me llama, me inscribe, me notifica y no pago. Ahora hay los centros de mediación. Y ahora los contadores nos podemos especializar en mediación. ¿Qué maravilla? Para nosotros como contadores, a partir del cambio de la ley del régimen post-COVID, el día 29 de de mayo del año del año 2021, tenemos más trabajo. Podemos seguir especializándonos. Para poder ser mejores. Tenemos varias listas, auditoría, mediación, contable, y un salio que van de la mano, que con híbridos no pueden ir separados, porque son uno o no, y de eso tienen que ver en la travisita los dos, son y no, usted no puede ser contador. Usted no puede ser como contador. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Después de estos incentivos tributarios tenemos polémica cristal, gasto tributario de necesidad de incentivos con sus identidades. Estos beneficios tributarios no fueron utilizados, estamos hablando de la provincia segura, cuando todavía no acabamos con sus gestores, un poco complejo, no, ha tomado tiempo, pero se ha demostrado que más lo que el sector aporta, pero no hay beneficios. Y es más, nos quitaron el beneficio el 19 de noviembre. Nuestro trabajo es dejar el precedente el estudio que realmente se necesita, que el Ecuador va a dirigir a futuro del judismo como el resto de países del primer mundo. El sector turístico tenemos el turismo comunitario asociativo que es el auge, donde usted el fin de semana en las vacaciones usted ya por lo menos se va a ver que a una hora de su casa a visitar la iglesia. Esta es la razón de ser del estudio de la investigación, que haya mayores ingresos, que los contribuyentes que aportan al Estado tienen beneficio que obviden el recortamiento. Tenemos dentro del valor de regalo del IVAN crédito, dentro del imposto de la renta tenemos esas relaciones, dentro del imposto de la salida de la renta de igual manera el tema de las comisiones, el tema de expostaciones y el tema legal que dentro de la Constitución de la República el artículo 300 desde el día el ejemplo de la ley que bien ahora todo está actualizado, tenemos el código de la producción que sigue vigente para empresas que lo fijaron antes del 1 de diciembre del año 2021 que han fijado, lo hicieron, presentaron información que tienen la posibilidad de libertades de cierto en el año del artículo 23 y 24. la finalidad ¿sí? aquí en el estudio 4.4.5.10 empresas es difícil el estudio de una cosa es súper difícil pero no imposible ustedes ahí realmente cuando generan su tesis su proyecto se van a ver satisfechos porque realmente aplicaron tal vez una encuesta aconsejar mi información si pudieron ustedes revelar que si existen problemas y que el contador es decir ustedes lo pueden resolver de la investigación ¿sí? este es el tema más importante que les quería hacer conocer dentro de la investigación si tenemos realmente la ventaja ¿no? de la investigación que es el problema y que estamos respondiendo lo que nosotros al final vamos a presentar como les dije es el software la página donde cada contribuyente va a saber sus beneficios y el Ecuador es cero y uno está cero va a saber cuáles son los efectivos turísticos de la zona 3 les agradezco mucho sí que están cansados ahora aquí van las preguntas nada bueno muchas gracias vamos a finalizar esta segunda dica de 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 de